Hola a todos de nuevo, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo en el que voy a hablaros sobre mi paletita vacía que tengo que me la visteis en algún tutorial y una suscriptora me pidió que la enseñara y que explicara dónde la había comprado y bueno, deciros que es así, tiene este tamaño es casi como mi mano se abre aquí, tiene una pestañita y yo tengo ahora mismo metidas las sombritas de Kiko esta paleta me la compré en Vine Coins que os dejaré por aquí el enlace que ya hice un vídeo sobre esta página web trae 5, uy 5 trae 15 huecos no es magnético y deciros que tiene, trae los pan os lo voy a enseñar, trae estos pan son así, son de aluminio cortan el filo y yo se los he quitado del hueco estos venían así yo los he sacado los tengo todos guardaditos no es difícil de sacar esto es gomita y la verdad es que me encajan bastante bien no he tenido que ponerle pegatinas ni tener que ponerle nada en el fondo me encajan bastante bien esta paleta me costó 5 dólares con 75 que son vienen a ser unos 4,5 euros aproximadamente o 4,60 euros y nada deciros que tiene 36 milímetros y que me caben las de Kiko no he probado ninguna más la verdad bueno yo os pondré por aquí abajito si he probado alguna de ese pero yo en principio quería para todas las de Kiko porque quería tenerlas todas agrupaditas en una misma paleta yo lo que he hecho es de donde venían las sombritas de Kiko quitarle la pegatina que trae y poner los numeritos aquí así que nada no está imantada pero encajan perfectamente no se caen y son estupendas son muy baratitas yo repetiré seguramente porque si van a poner otra vez las sombritas a 3 euros de Kiko Silvia va a ir de cabeza y necesita más espacio así que nada si sabéis de algún otro sitio o que sea más barata o que me digáis pues por ebay está tal vendedor que las vende más baratas de 4,5 euros pues allí está la Silvia así que nada espero que os haya gustado que os haya servido esta pequeñísima aportación sobre donde he comprado esta paleta es bastante resistente como las paletas de 4,5 euros o las paletas estas de típicas pues bastante resistentes y nada más no sé qué más deciros me falta tunearlas si es verdad y bueno espero que os haya gustado y ya sabéis me escribí aquí abajito todo lo que queráis consejo lo que sea y os mando un besazo enorme nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!